El pasado martes se efectuó una reunión de las direcciones de los partidos del Gran Pueblo Patriótico con el vicepresidente Aristóbulo Sturis. En esa reunión, la representación de nuestro buro político, del Comité Central del PCB, consignó una comunicación dirigida al presidente Nicolás Maduro, donde le hacemos fundamentalmente el planteamiento que ya habíamos hecho público acerca de la opinión del Partido Comunista de Venezuela con relación a la convocatoria del Congreso de la Patria, pero también en esa comunicación le solicitamos al presidente Maduro una reunión de trabajo entre nuestra dirección y el presidente Maduro. Nosotros hemos sido reiterativos en cuanto a la necesidad de que el Congreso de la Patria debería ser un espacio de debate crítico, autocrítico, constructivo y propositivo, donde nuestro partido y otras fuerzas políticas y sociales revolucionarias puedan expresar sus posiciones, sus reflexiones, sus propuestas. Pero esas propuestas, esas reflexiones, con carácter crítico y autocrítico, esperamos que sean realizadas directamente con los actores dirigentes del proceso bolivariano y con la dirección del gobierno. Por eso es que para nosotros es fundamental lograr la reunión con el presidente Nicolás Maduro. Eso ha sido planteamiento que ya lo habíamos anunciado, incluso dijimos que esta carta iba a ser pública, estamos haciendo entonces público el contenido fundamental de ella. En esa reunión reafirmamos lo que son el conjunto de las propuestas del Partido Comunista de Venezuela, propuestas dirigidas a producir rectificaciones en materia de política económica, en materia incluso de la manera como se concibe la dirección del proceso bolivariano y en materia de políticas sociales. Ya hemos informado acá que entre las propuestas en materia económica está la necesidad de detener la entrega de dólares a la burguesía y producir la estatización del comercio exterior con una centralidad estatal de las importaciones, entre otras propuestas que van apuntando a romper con el modelo de acumulación rentista, dependiente, parasitario y productivo que sigue existiendo en Venezuela y que ha hecho crisis. Porque lo que está en crisis, como ya lo hemos dicho, no es el socialismo porque en Venezuela no hay socialismo. No es el proceso de construcción socialista porque eso no se ha iniciado en Venezuela. Lo que ha hecho crisis, ha colapsado, es el modelo rentista, capitalista, dependiente y parasitario, como incluso parte de la crisis general del capitalismo mundial. Y esa crisis se da en momentos en que existe el desarrollo de un plan de agresión multifacética por parte del imperialismo y la derecha opositora a su servicio. Entonces, hemos reiterado en esta reunión el conjunto de propuestas que apuntan a que en vez de desarrollar políticas de reversión entreguista, más bien se opte por la profundización revolucionaria de los cambios progresistas iniciados en Venezuela en 1999, logrando que el mayor protagonismo en materia productiva, económica y social esté en la clase obrera y en el pueblo trabajador de la ciudad y el campo. Nosotros, dentro del conjunto de propuestas, hemos dicho que está muy bien, por ejemplo, de cómo enfrentar la agresión económica de la derecha de las empresas transnacionales y de los monopolios de la distribución y la comercialización, hemos dicho que está muy bien las iniciativas dirigidas a establecer un sistema popular desconcentrado de distribución de alimentos y otros bienes esenciales. Eso ha sido una propuesta del Partido Comunista de Venezuela. Pero estamos planteando que es necesario profundizar, fortalecer el establecimiento de ese sistema sin desmantelar las redes públicas de abastecimiento existentes. Por eso es que hemos planteado reiteradamente nuestra oposición a que se cierren los abastos bicentenarios, sino que se fortalezcan con una red extendida de mini abastos bicentenarios y un modelo de gestión participativa donde trabajadores, comunidad organizada y gobierno administren todos estos establecimientos. Igualmente, hemos planteado, lo reiteramos acá, la necesidad de que no se continúen entregando los bienes, los rubros regulados, subsidiados por el Estado venezolano a la red privada de supermercados y automercados. Todos estos rubros, todos estos productos, artículos subsidiados, regulados por el Estado venezolano deben ir al sistema de distribución desconcentrado de carácter público y popular. Ahí están, siguen las colas, sigue el bachaqueo, sigue la especulación, sigue el creciente descontento y esto tiene que ver con que todavía los supermercados y automercados agrupados en ANSA en la Asociación Nacional de Supermercados y Automercados sigue teniendo el control fundamental de la comercialización de rubros de primera necesidad que tienen una condición de regulación y subsidio. Gracias por ver el video.